La verdadera recompensa, la más grande, viene solo de Dios. Esa es la realidad. Miren las palabras del presidente Nayib Bukele, que honró, puso en alto, le dio el valor a esos bomberos esforzados de su país. Muchos otros presidentes deberían hacer lo mismo y reconocer la ardua labor que esos hombres y mujeres dan a cambio de proteger a los demás. Esa labor que esa persona, esa entrega que dan. Admiro esto que hizo el presidente. Mi gente, si estás de acuerdo conmigo, comparte este video. Si eres salvadoreño, honra a tu presidente, cuídenlo, que el hombre es bueno. El hombre está trabajando por ese país, ese humilde país. Admiro, muchos países quieren un presidente como ese. Disfruten su presidente, que Dios les bendiga. Quiero decirles que estos eventos, las medallas que les puse, las otras medallas, el aumento salarial, las modificaciones y mejoras en las instalaciones de los bomberos, suena todo bien. Pero, ni todo eso junto multiplicado por cien, les puede devolver a ustedes esa nobleza de ir a salvar a la gente que ni siquiera conocen. La verdadera recompensa, la más grande, viene solo de Dios. Esa es la realidad. Pero sería hipócrita de parte mía venir a decir que la recompensa viene de Dios y no darles lo que nosotros podemos darles. Así que lo que nosotros podemos darles, sé que no es ni un 1%, lo que ustedes se merecen, el otro 99%. Bueno, este 1 también viene de Dios, porque uno es instrumento de Dios para hacer el bien. Pero, el otro 99%, que es la satisfacción que ustedes sienten al hacer el bien, eso solo se los puede dar Dios. ¿Y de dónde va a sacar el aumento salarial, presidente, si es con el mismo dinero? Bueno, yo siempre lo he dicho antes y lo he dicho ahora, el dinero alcanza cuando nadie roba. ¿O acaso alguien lo puede negar? No pasaron los gobiernos anteriores, enteritos, sin ningún aumento salarial, y acaso los impuestos eran más bajos, se pagaban menos. No, recibían el dinero, solo que el dinero se ocupaba para otras cosas. Se ocupaba para construir espas, para construir negocios, para llevárselo, para pagar sobresueldos, para construir mansiones de 17 habitaciones, para construir haciendas, para construir propiedades en el exterior, para pagar asilos políticos. Y ahora se ocupa para el pueblo. Y ustedes son una de las representaciones más nobles de nuestro pueblo. Así que este día, queríamos reconocerlo. Así que quiero despedirme, no del evento, porque me voy a caer con ustedes, pero me quiero despedir de estas palabras, pidiéndole a Dios por su protección. Pidiéndole a Dios por la protección de todos ustedes y de todas sus familias. Pero especialmente por esta gente que, esperando poco a cambio, un gracias, un reconocimiento pequeño, arriesgan su vida por los demás. Así que, que Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a sus seres queridos, que Dios bendiga al cuerpo de bomberos y que Dios bendiga al Salvador. Muchas gracias. La Biblia tiene muchas historias importantes de hombres que hicieron grandes hazañas en la historia. Hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Por Dios. Y por la humanidad. Y Dios promovió, bendijo. Y cuidó a esos hombres. Y por eso hoy están inscritos en el libro más sagrado en la historia. Pero también, en estos días, y en esta historia, que se ha escrito, hay nombres que no están puestos en la Biblia. Pero, son hombres de Dios, que han hecho grandes hazañas, grandes cosas, por Dios. Para Dios, para Dios, y por la humanidad. Son hombres que son dignos de mi admiración. Son dignos de la admiración del pueblo. Y uno de estos hombres, de los cuales, de los tantos, o pocos que admiro, se llama el presidente Nayib Bukele. Hasta ahora, gracias a Dios, el hombre ha demostrado la calidad de presidente que es. Es un hombre comprometido con el pueblo. Y es digno de toda mi admiración. Que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo siga utilizando. Para guiar y liderar a ese pueblo. Es un ejemplo de presidente. ¿Cuántos países quieren un presidente como ese? Hay que darle honor a quien honor merece. Y hay que poner en alto en la historia a personas como esta. Que están comprometidos con hacer una labor para el pueblo. Una labor por aquellos que necesitan. Bendiciones a todos los salvadoreños. Bendiciones al presidente Nayib Bukele. Que Dios me lo bendiga y positivo. De aquí su humilde servidor, Junior Feliz. En lealtad de camioneros hacia el éxito siempre positivo. Que Dios me lo bendiga.